Gracias a todos por venir. Hoy vamos a hablar un poco de qué son los Web Components, a pesar de que llevo una charla ayer que también comentaba acerca de ello, y cómo poder construir aplicaciones con ellos utilizando patrones como pueden ser Redux, y miraremos otro como el Parpel Pattern y demás. Para quien no me conozca, soy Abdom, vengo desde Vigo, desde Galicia, y trabajo como Frontend Developer en Avion Research, de ese equipo del que hablaron en la Keynote, que estamos un equipo distribuido haciendo cosas con el laboratorio de Nueva York, sobre todo con temas de computación cuántica e inteligencia artificial también ahora, y también pertenezco al programa de Google Developer Expert, desde hace un par de años, en la parte de tecnologías web, que es un programa en el que Google trata de reunir a gente que se supone que tiene mucho conocimiento sobre ciertas tecnologías, en este caso tecnologías web, y nos acercan a los equipos que tienen desarrollando esas tecnologías dentro de la empresa, en este caso de tecnologías web, con el equipo de Google Chrome, y mantenemos relaciones para seguir definiendo cosas, los proyectos que están haciendo y demás. Bien, podéis contactarme por Twitter o contarme cualquier cosa, luego podemos seguir hablando de cosas de la charla, y bueno, vamos a empezar. Web Components y Redux. ¿Quién sabe lo que son los Web Components? Vale, con un 80% por lo menos, muy bien. Para el otro 20, los Web Components son un center de APIs de la plataforma web, que nos van a permitir crear etiquetas personalizadas, componentes, de manera encapsulada con la intención de poder reutilizarlos. Y ahí es donde está uno de los puntos fuertes, el poder reutilizar estos componentes. Porque bueno, miramos ahora también en qué consisten, pero bueno, uno de los paradigmas que se está utilizando ya desde hace años en la web es utilizar componentes, ya sean el modelo componente que puede tener React, el modelo componente que puede tener Angular, que puede tener Google, el framework de turno que sea. La intención con estas especificaciones es poder estandarizar todo esto de manera que eso pueda reutilizar componentes de una aplicación a otra. Porque uno de los problemas que tenemos hoy en día es que si haces un componente en React no lo puedes utilizar en una aplicación en Angular, viceversa y demás. Esa interoperabilidad es lo que tenemos que ganar con los Web Components. Las especificaciones que forman este estándar son estas tres, los HTML templates, que viene siendo una especificación que nos permite hacer templating a nivel de cliente. El Shadow DOM para poder encapsular tanto eventos como estilos de CSS y demás para que no se vean afectados ni desde fuera hacia adentro, ni desde dentro hacia afuera. Voy a coger un poco de agua. Y también los custom elements, que es la especificación que nos va a permitir registrar elementos en el navegador y nos va a ofrecer como un ciclo de vida de componente de cuando añado un componente al DOM, cuando lo quito, cuando se cambian los atributos, propiedades y demás. ¿Cómo se mira en Web Component? No sé si veis muy bien. Porque si no, sí podemos apagar la luz. ¿Así mejor? Vale, estupendo. Vale, pues bien, un Web Component... ¿Ha pasado algo? Vale. Vale, pues por seguir. Un Web Component puede... No, ahora. Un Web Component puede mirarse algo así, es decir, es una clase de JavaScript que extiende de la clase HTML element. En este caso vamos a hacer un componente de mapa. Y bueno, tiene un constructor, obviamente, y lo que ganamos al extender de HTML element son ciertas cosas, como las que hablábamos antes, de observar atributos para saber cuando cambian, ciertos callbacks de cuando añades un elemento al DOM, cuando lo quitas y demás. Y por último, lo que tenemos que hacer es definirlo para que el navegador lo entienda. Y cuando lo vayas a utilizar como etiqueta, que el navegador sepa qué tiene que hacer con él. Si nos vamos al constructor, para enganchar un poco las otras especificaciones de las que hablé antes, lo que hacemos por defecto sería primero crear un Shadow DOM con la función AttachShadow que nos ofrece el navegador. Y luego creamos una template, esas templates de las que hablábamos antes. Lo hacemos con un document-create-element-template y a esta misma template le damos el contenido que va a tener esta template. Para este ejemplo rápido y sencillo, se lo pasamos con innerHTML y le pasamos el HTML directamente, pero podríamos hacerlo de manera programática o lo que nos haga falta. Y por último, lo que tenemos que hacer es enganchar a ese Shadow Root la template en sí. Y para ello lo que tenemos que hacer también es clonar el contenido de la template, porque al ser una template lo que queremos es reutilizar a ese template. Entonces es como si estuviésemos creando instancias de esa misma template una y otra vez. Entonces una vez que tenemos el componente con la parte del constructor, si seguimos definiendo también la lógica de todas las demás funciones y demás, y lo que nos haga falta, podemos conseguir algo así. Que una vez que tú importes el fichero que necesitas, en este caso le hemos llamado Google Map.js, utilizas de manera declarativa la etiqueta HTML pasándole ciertos atributos, en este caso latitud y longitud, y obtenemos un mapa, sin tener que habernos peleado con lógica de cómo está implementado por debajo. Eso ya es cosa del componente. El componente te expone un API Hacer Flora, en este caso tiene dos propiedades, pero te puede tener más, el zoom, lo que sea, y lo mismo escuchar eventos de cuando te mueves por el mapa, o lo que sea. Toda esa lógica podría estar también definida. Y nada, es una manera sencilla de cómo poder consumir componentes, a pesar de que ni siquiera los hagáis hecho vosotros. Vale, la pregunta que también se hace mucho, ¿los web components están listos? Pues bueno, este es el estado actual de los web components, es decir, funcionan prácticamente, están implementados, es decir, en todas las plataformas, quitando Edge que está en desarrollo, lo han anunciado hace cosa de un mes, mes y medio, de que por fin se han puesto a ello, y nada, en el resto de navegadores está soportado. En el caso de que tengas que soportar versiones viejas de estos navegadores, incluso Internet Explorer 11, hay un polyfill que se llama web components.js, que importando el ficherito web components loader, detecta qué capacidades concretamente son las que no tienen navegador, y hace ese polyfill, es decir, hace como ese parche para que eso que no es capaz de hacer lo haces tú de manera programática con JavaScript, lo haces tú, lo hace el polyfill, vamos, de manera que tú escribes tu componente, te olvidas de si funciona o no en el navegador y ya se encargará él de que funcione. Y obviamente esto solo se va a utilizar en navegadores que no soportan la especificación, todos estos navegadores que veíamos antes que sí la soportan, ese fichero ni lo necesitas, vamos. Quedan por ahí los enlaces también, luego compartiré la presentación. Hablando más sobre el estado de los web components y del ecosistema en sí, podemos dividir dos tipos de tecnologías, llamarle librerías, frameworks, llamarle como queráis, que nos permiten hacer web components. Los divido porque este tipo de librerías, como puede ser la librería de Polymer o Riot.js, Skate.js, Xtack, lo que hacemos con ella es definir web components encima del estándar y directamente como librería del navegador. Luego hay otra vertiente que está saliendo también ahora bastante, que puede ser, por ejemplo, casos como Angular, Glimmer.js de Ember, Stencil de Ionic, Esbel, de Bue, que lo que hacen es tú defines tu componente de la manera en la que lo haces en tu framework y ellos, de alguna manera, lo harán mejor o peor, algunos mejor que otros, exportan, son capaces de exportar con sus CLIs y sus tools, exportar a esa versión de web components utilizando las especificaciones, estos callbacks y demás. pero bueno, el segundo de arriba es Riot.js y eso, me gusta bastante más la vertiente de arriba y explico por qué. Otra de las cosas que me gustan los web components es que además de, bueno, como estándar que es, si definimos las cosas como la parte de arriba, todos vamos a entender la misma manera de cómo funciona el componente. En cambio, en la parte de abajo, pues eso, cada framework define cómo considera que es su manera de definir ese componente y me gusta más la de arriba porque nos entenderíamos todos mucho mejor como desarrolladores. Luego también hay otra web, Custom Elements Everywhere, que lo que hace es, ejecuta unos test sobre un porrón de frameworks, sobre un montón de ellos además, y te dice la compatibilidad que tienen la especificación de Custom Elements con el framework en sí para ver si escucha bien los eventos, cambia bien los atributos, las propiedades y demás. Y eso está interesante. Bien, construyendo web components. Aquí vamos a hablar de dos librerías pequeñitas. Esta primera para la parte del templating. ¿Quién sabe lo que es LIT HTML? Vale, muy poquita gente, un 10%. Bien, pues LIT HTML es una librería muy pequeñita, pesa como, no sé, 2, 3K, poco más. Y lo que nos va a permitir es crear, basado en esa especificación de los HTML templates, nos va a permitir crear plantillas de manera declarativa en el cliente. Se ve tal que así, es decir, importas dos funciones, LIT HTML solo exporta dos funciones, unas HTML que es un literal template string y la función render. Lo primero que hacemos es definir la función que va a crear nuestra plantilla, que en este caso se llama sayHello y lo que devuelve, bueno, recibe un parámetro, un nombre, y lo que devuelve es esa template, template, parcel template, creo que se le llama. Lo que devuelve. Y lo que se hace es utilizando los literal strings de JavaScript, defines las variables que vayas a necesitar. Y entiendo que el literal string sabemos todos lo que es de JavaScript, ¿sí, no? Pues dentro de los literal strings de los template strings de JavaScript hay otra cosa que quizá no se conoce tanto, que son los tag template strings, que es esa palabrita que ponemos delante, en este caso HTML, y eso es una función que se va a ejecutar sobre el string que viene después. Y esa función que tiene de especial, que nos va a dividir la parte estática de la parte dinámica de ese string que le estamos pasando. Es decir, nos va a devolver, eso por una parte, todos los huecos que no van a cambiar nunca y por otra parte un array con todos los valores de las variables que tenemos. ¿Por qué eso es muy interesante para hacer templating? Lo vamos a mirar aquí. Esa template se la devolvemos a la función render y le decimos dónde va a tener que renderizar, en este caso document body es un ejemplo. Y aquí llega la parte interesante. Cuando tú vuelves a hacer un render sobre ese mismo sitio, como él internamente ha separado la parte estática de la parte dinámica y sobre la parte estática ha creado ese HTML template que es la parte que se reusa constantemente, él sabe concretamente dónde están los huecos, los holes, como le queramos llamar, de las partes que pueden cambiar en algún momento, esas partes variables. Entonces, si necesitar un virtual DOM como tal, solamente con cómo funciona el navegador por debajo, podemos cambiar exactamente los huecos que ha cambiado con un render, a pesar de eso, podemos ver ejemplos más complejos de que en vez de una variable tenga un árbol entero, con iteraciones, lo que sea, y vas a ver qué sitio concretamente tiene que cambiar, sin el overhead de tener un virtual DOM entero, una copia del DOM, por otro lado. Se vería así y esto lo vamos a... Hablo de ello porque lo vamos a utilizar en una clase que se llama LitElement, que lo que hace es juntar las especificaciones de los webcomponents y LitHTML para hacer la parte del rendering y luego tiene una pequeña parte de sincronizar las propiedades y los atributos de JavaScript y de HTML para que no nos tengamos que preocupar por ello, que es uno de... Pelearse con los getters y setters, vamos. Ah, vale, si lo tenía aquí ya ni me acordaba. Eso, también te... Lo ponen aquí. También te... Toda esa parte que veíamos de generar el shadow root, meter la template y todo eso es lo que nos viene dado por esta librería. Entonces, es hacer el setup de las propiedades y, por último, también la parte de reaccionar a los cambios. Es decir, por cómo funciona LitElement por debajo, en el momento que cualquiera de las propiedades que has definido tú en el componente cambien, ya se encarga de llamar a la función render que miraremos ahora y cambien justamente las cosas que deban de cambiar. ¿Cómo utilizamos LitElement? Pues nada, lo importamos, es una clase, extendemos de ella al igual que extendíamos de HTMLElement, la añadimos al registro de los custom elements de la misma manera, esto es exactamente igual, las APIs de navegador y lo que nos ofrecen son estas dos cosas. El static getProperties, que es donde vamos a definir las propiedades y la función render, que es donde le vamos a definir nuestra template. Entonces, por un lado definimos, en este caso, la propiedad de la experiencia que va a ser un string y por otra parte devolvemos la template en la función render. Y como vemos, tenemos otra vez lo mismo, el tagTemplateHTML, que es lo que nos da el itHTML y la template que le damos. También podéis ver que en la primera línea estoy metiendo un style, ese style ya está contenido dentro del shadow DOM, entonces no va a colisionar esos estilos y si hubiese eventos o demás cosas, no se van a chocar con las demás cosas que tengas en la página web. Y defines las variables de manera igual que en los literal strings de JavaScript, no es ninguna sintaxis nueva, no es nada que tengas que aprender, es algo que es del navegador. Y nada, se vería tal que así. Para quien le gusten los decoradores, que es una especificación que ya viene ahí en camino, está en stage 2, creo, stage 2, 3, no sé, en el TC39, puedes utilizar también decoradores para tratar de simplificar un poquito más el código, pues es un custom element para no tener que llamar al define abajo y un decorador de propiedad para declarar ya las propiedades que necesites. Vale, otra cosa que me gusta mucho de esto es que ese mismo código que hemos escrito hasta ahora lo ponemos dentro de un módulo de JavaScript, es script.imodule, y lo utilizamos aquí debajo, si sois capaces de verlo, porque igual es muy pequeñito, abajo de todo pone myelement, conference, el nombre de la conferencia, commit.conf, el elemento, y de hecho he puesto otro párrafo con otro spam para mostrar que no colisione el spam de arriba con el spam de abajo. y ese mismo trozo de código, bueno, no lo he señalado, pero bueno, lo único que he cambiado es esta parte de aquí arriba que es el import, llamando a unpackage.com que es un CDN de paquetes de NPM para no tener que instalarlo. Entonces, pegando este código en el navegador directamente sin hacer nada más, sin tener que hacer un build, ni un bundle, ni transpilar, ni tener que hacer nada, esto ya funciona. Y funciona en Chrome, funciona en Safari, funciona en Firefox, funcionan todos los navegadores que hemos visto antes. Y de todas formas, importando el web components loader que también veíamos, funcionaría eso, hasta Internet Explorer 11 sin problema. Y eso, sin tener ningún paso ni de build, ni de bundle, ni nada por el estilo. Funciona en el navegador. Y bien, ahora vamos a la parte de construir aplicaciones, vamos a ver un par de patrones, el primero del que quiero hablar es el Parple Pattern, que es un patrón para construir esas Progressive Waps que tan de moda están, haciendo mucho ingapie en el performance. Está basado en estas cuatro palabras, Push, Render, Precache y Lazy Load, con la idea de que primero hagas Push con HTTP2 de los recursos que sabes que vas a necesitar en las rutas a las que vas, Render para pintar rápidamente la primera, esa initial route, es decir, la ruta a la que vas. Luego tenemos el Precache que es también con los Service Worker, otra de las nuevas cosas del navegador. Eso, hacer Precache de las demás rutas a las que sabes que puedes consultar después. Y Lazy Load para cada vez que vayas a una de esas rutas traerte los ficheros que vayas necesitando. Para esa última parte lo hacemos directamente con los imports dinámicos de JavaScript. Es otra de las cosas que también están estandarizadas. Y nada, esto por ejemplo es un ejemplo que miraremos después que simplemente cuando cambie una página vamos a una vista u otra y importamos concretamente el componente que necesitemos. Y eso, utilizando los importes de JavaScript. Esto, bueno, a ver cómo se ve. es una de las templates que hay para seguir este tipo de patrones. Y a ver, así se va a ver un poco mejor lo que acostum de las llamadas que se hacen dentro del navegador. Y podemos ver que las primeras tres que se hacen, si veis por aquí, se está especificando que esos ficheros se están enviando al navegador antes de que el navegador los consulte utilizando eso HTTP2 Push. Que en este caso va a ser como el contenedor de la aplicación, la vista y el WOComponers loader del que hablábamos antes. El siguiente paso, bueno, una vez que tengamos eso, pintamos y hacemos el render de la ruta. Hemos hecho el push, hemos hecho el render y ahora pasamos a la parte del pre-cache que si nos fijamos el Service Worker aquí es el que está haciendo fetch de las, y aparece también aquí el engranaje, de las dependencias que nosotros consideramos que vamos a necesitar después en siguientes rutas. Y entonces, en el momento que cambiamos a una vista diferente, nos aparece aquí la siguiente, con ese dynamic import que hemos hecho, nos traemos el fichero de la siguiente vista, entonces podemos ver aquí de dónde viene ese fichero. Ya ni siquiera va a ir a internet a pedir ese fichero porque ya lo tiene pre-cacheado en el Service Worker. Y de la misma manera, cuando volvemos, por ejemplo, cerramos el navegador, volvemos mañana a la misma web, podemos ver que cuando empezamos a pedir los ficheros en cualquiera de esas rutas en las que hemos estado, todos esos ficheros ya vienen de los Service Worker y ya no tienes que volver a llamar, está todo cacheado y de hecho, se va a ver muy pequeñito, pero incluso las requests aquí bajan bastante y lo mismo el tamaño de transferencia. De hecho, si vamos ahí, 5,6 CAS, vale, de 256 CAS que hemos transferido en la primera llamada, hemos pasado en la misma ruta con los Service Worker pasar a 5,6 CAS, es decir, prácticamente nada. No lo comenté antes, pero también la librería LitElement, si hablamos de que LitHTML son alrededor de 2,3 CAS, LitElement, ya con LitHTML incluido, son alrededor de 5, es decir, también es otra librería muy, muy pequeñita. Vale, más cosas para, esto es hablando de patrón de cómo construir la aplicación y ahora como utilidades que vamos a necesitar para hacer las aplicaciones, pues una de ellas necesitaremos un routing para hacer una aplicación de cliente. Uno de los routing que me gusta bastante porque son framework agnostic y engancha muy bien con los web components es un router de Vadim, una empresa que hace también bastante trabajo con web components y de manera open source en abiertos en la comunidad y tiene una manera bastante sencilla de utilizarlo, nada importas el router, defines dónde se va a renderizar, dónde se va a mostrar el contenido de nuestra web, en este caso pues le decimos que va a ser en este elemento y nada, seteamos ya las rutas haciendo el matching de vale, en esta ruta, en la ruta principal me vas a pintar el web component que se llama xHomeView, en la ruta user me vas a pintar el componente xUserRelease y ya se cambia el de ir cambiando lo que necesite. Y bueno, esto es como el ejemplo sencillo, tiene pues middleware, tiene para poder enganchar animaciones, tiene muchas funcionalidades más. Y luego también otras de las cosas que necesitamos cuando hacemos aplicaciones quiero verlas con estos helpers. Entonces por ejemplo esta es otra alternativa de routing pero es un routing súper súper pequeñito y sencillo que es nada, tú instalas el router y lo que le das a ese router es una función que se va a ejecutar cuando la URL cambia y ya tú te tienes que encargar de qué es lo que quieres hacer en tu web. Por eso es un routing pero súper súper sencillito. Otro de los helpers saber si estás conectado a internet o no pues lo mismo te instalas el watcher de si estás offline y también le pasas una función y vas a recibir si estás online, offline o demás. Otro de los helpers instala el media query watcher funciona de la misma manera te instalas el helper le dices qué es el si el media query que quieres escuchar y en el momento que cambien los media queries puedes ver si hace macho es decir si estás justo en donde en donde esperas estar y ya pues hacer la lógica cambiar por ejemplo esconder un dragware lateral o un menú lo que sea. Otra de las funciones también muy interesantes para la parte del SEO porque claro haciendo aplicaciones single page application pues necesitamos cambiar el metadata del html pues los títulos las descripciones las urls todas estas cosas pues esto es una función que le pasas eso título, descripción imágenes si tiene algún par de propiedades más y él se encarga ya de cambiar los nodos en el html en el head correspondientes y bien ahora llegamos a la parte de Redux ¿quién conoce lo que es Redux? más también todo el mundo ¿quién utiliza Redux? ¿vale? es un 30-40% ¿vale? pues para los que no no sepáis lo que es Redux es un contenedor agnóstico de la vista y que está bueno muy extendido está muy ligado también a la parte de React de Facebook y luego hay implementaciones parecidas como puede ser Vuex en la parte de Vue y demás y al final ese es un contenedor donde vas a guardar un estado el estado de tu aplicación que son todos los datos que están relacionados con cómo debe de verse la aplicación en sí por poner una explicación así también rapidita por un lado tenemos nuestra aplicación que tiene nuestras vistas y tenemos en otro lado ese store que tiene nuestro estado ese store se encarga de guardar nuestro estado para que tú nunca puedas cambiar el state ese estado cambiarlo de manera manual entonces ¿cómo funciona? cómo hacemos esta aplicación el momento que ese estado cambia en la aplicación en las vistas en las que se encarga de escuchar esos cambios y volver a renderizar lo que tengas que renderizar utilizando lo que hemos visto hasta ahora y en esa misma aplicación cuando el usuario interacciona con lo que sea lo que hacemos es llamar a unos action creators que es otro de los conceptos de Redux que lo que hacen es encargarse de lanzar una acción esa acción se manda al store y cuando se envía esa acción al store lo que ocurre es que se llama a un reducer ese reducer es una función pura de javascript que recibe por un lado el estado actual de la aplicación y por otro lado cuál es la acción a ejecutar en esa función pura devuelves un estado nuevo un estado nuevo que se con el diffing es decir con los cambios que le hayas hecho utilizando la acción previa y nada volvemos a empezar como ha cambiado el estado la aplicación reacciona a los cambios y volvemos a pintar lo que necesitemos eso es un poco cómo funciona Redux pero bueno tampoco me quiero meter tan en fondo de cómo funciona porque hay mil charlas sobre eso nos quedamos en esta parte concretamente que es cómo conectamos nuestros web components con Redux vale pues para esto vamos a utilizar otro de los de los helpers de los que habíamos antes que va a ser esta parte de aquí cuando tú creas un un store creas un un store de Redux lo haces de esta manera bueno primero importas las dependencias correspondientes y lo que haces es usar la función createStore de Redux y le pasas la función con el estado de la acción y el estado que va a devolver y utilizas el Compose pasándole los Redux pero claro nosotros lo que queremos hacer aquí por eso utilizamos este helper que se llama Lazy Redux en Heser es ir metiendo los Redux no todos de golpe es decir no todos al principio de la aplicación sino siguiendo ese patrón que veíamos antes el patrón Parcel queremos ir metiendo los Redux esas funciones puras justo cuando los vayamos a necesitar es decir si vamos a ir a una vista donde se necesita ahí le importas pero no es que vayas a donde vayas vas a tener todos los Redux disponibles y para eso utilizamos este Lazy Redux pasándole los Redux iniciales perdón el Combine de Redux y lo que nos va a ofrecer es esta función AddRedux en el que le podemos pasar un objeto con todos los Redux que queremos utilizar y esto es lo que vamos a utilizar luego en la aplicación y por otra parte para conectar los componentes hacer hincapié también aquí bueno primero lo explico y luego hago hincapié para conectar es sencillo utilizamos un Mixing en el que le pasamos el Store y el Mixing es esa función Connect y entonces ese componente que tenemos va a tener una función que se llama State Changer que va a recibir el Estado de manera que ahí es cuando podemos cambiar nuestras propiedades para que salga el Red Rendering o lo que tengamos que hacer cuando cambie el Estado que normalmente va a ser eso y os hacer hincapié de que no todos los componentes tienen que estar enganchados a Redux es decir lo que tiene más sentido es que esos componentes que orquestan la aplicación si estén enganchados a Redux pero luego el resto de componentes que vayan a ser reutilizables no estén enganchados a Redux que sean componentes puros o como le queréis llamar más nodos más abajo y que no que no estén relacionados con Redux simplemente reciban unas propiedades y respondan unos eventos y ya está esto lo dejamos para esos componentes que realmente y posiblemente no vayamos a reutilizar son componentes de la aplicación del dominio de aplicación y nada pues para este para este ejemplo pues nada tiene un unas propiedades counter value y cuando el estado cambia lo que hacemos es asignarle ese valor que tenemos en el estado se lo asignamos a la propiedad ¿qué ocurre cuando asignamos un valor nuevo a una propiedad? que se va a llamar a la función render vale si esto es el componente en este mismo componente la función render aquí está y utilizamos aquí el valor entonces ese y además va a ser este texto en concreto lo que va a cambiar todo el resto del árbol del DOM va a quedar intacto el navegador no lo va a tocar solo va a cambiar ese trocito y de la misma manera bueno esto es una pequeña sintaxis de delete HTML utilizando la arroba es para poner eventos pues en el caso de hacer clic en estos dos botones al final esto es un counter llamamos a la función dispatch de Redux que es la manera de lanzar esas acciones esos action creators de Redux y le decimos la acción que tiene que llamar que tenemos aquí arriba importadas las dos acciones una de incremento y una de decremento para cambiar ese valor a más o menos no tiene más y vale por último como veíamos antes cuando cuando utilizamos esta en esta vista tenemos los 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 dos las dos acciones y importamos concretamente los reduces que vamos a necesitar es decir vamos a utilizar los los reduces del del counter vale para medir lo bien o lo mal que estamos haciendo todo eso vamos a utilizar una herramienta que se llama Lighthouse ¿quién conoce lo que es Lighthouse? vale el resto debéis de conocerla porque ahora la pondremos a la captura de ello también pero bueno es una herramienta que te permite hacer auditoría automática la puedes enganchar de hecho con con continuous integration o lo que necesites y lo que te devuelve es bueno aquí hay un pequeño pantallazo son muchas más métricas te devuelve unas eso unas métricas una auditoría de diferentes cosas pues en este caso concreto lo que sale en pantalla es una de la parte de performance y te dice pues eso cuando ha sido el first contentful pane que es cuando se empieza a pintar la página te salen las capturas correspondientes de en que bueno en esta ya no se ve pero incluso te salen los segundos en los que se va a ir pintando y demás y bueno te da un montón de métricas y valores de basado en estándares de la web si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal tiene aquí una escala de puntuaciones y de la misma manera que te lo da de performance y demás pues tiene otros conceptos de accesibilidad buenas prácticas y demás vale para seguir bueno esto es el resultado de utilizar todas estas cosas de las que hemos estado hablando tenemos un performance de 95 es decir estamos pintando esto es con un nexus 5 simulado esto estaba en 3G lento creo no recuerdo ahora mismo y el el primer pintado de la página lo tenemos en 2 con 3 segundos es decir se pinta muy muy rápido por eso por ese patrón que hemos seguido de traernos únicamente lo que necesitamos pintar rápido y luego ya ir cargando cosas por detrás en función de a donde vayamos a ir y también mencionar que aquí por ejemplo no estamos utilizando ningún tipo de service y rendering se está haciendo todo al cliente y yendo todo al cliente estamos eso obteniendo resultados de carga súper rápidos y bien para seguir todos estos patrones una de las templates que hay se llama Progressive Web Starter Kit que te da todo esto y también ciertas cosas de testing y demás ya montadas vamos es un un starter kit y vale como parte como parte buenos de la charla también me gusta hablar de una cosa que se llama Purple Server que es siguiendo también este patrón de arquitectura de aplicaciones es un servidor en Node que lo que nos va a permitir es enviar diferentes bundles a los navegadores en función de qué navegador es vale antes de enseñar eso ¿cuántos de vosotros cuando compiláis la aplicación hacéis ese build ese paso de venga va a producción la aplicación generáis un bundle que posiblemente estaréis utilizando cosas guays como Async Await o Promesas o EmmaScript 6 y demás todas esas cosas pero claro cuando también tenéis que soportar navegadores que no soportan todo eso utilizáis un montón de plugins de Babel que transpilan vuestro código a donde tenéis en vez de 50 líneas pasáis a tener 150 porque ha eso transpilado ese código para que los navegadores viejos lo entiendan ¿cuántos de vosotros hacéis un build y ese mismo build se lo enviáis a cualquier navegador? vale entiendo que el resto enviáis diferentes builds en función del navegador ¿quién hace eso? vale curioso entonces el resto ¿cuántos desarrolladores hay en la sala? el taller de cocina este no bueno pues en el Parc Preserver lo que queremos hacer es justo eso ir enviando a un navegador u otro esas capacidades que soporta porque uno de los problemas podemos también verlo después no lo contemplo en esta charla pero uno de los problemas que tenemos hoy en día es que como tenemos que soportar muchos navegadores que van en móvil donde los recursos son bastante más pequeños el tiempo de parsing compiling y demás que tiene que hacer el navegador para ejecutar javascript es interpretarlo parsearlo ejecutarlo y demás es bastante caro por decirlo de alguna manera de hecho bastante más que por ejemplo decodificar una imagen o cosas por el estilo entonces cuanto menos javascript enviamos al navegador va a ser mucho mejor mucho más eficiente y por ejemplo eso en más que 6 tiene sintaxis que el navegador va a ejecutar obviamente mucho mejor que una sintaxis transpilada para dar soporte a internet después del 11 entonces lo que hacemos aquí es por ejemplo tenemos a Chrome y a Firefox que soportan las capacidades de ECMAScript 6 y que además soportan el server push del que hablábamos antes de HTTP2 que nos permite enviar ficheros al navegador antes incluso de que los pida entonces enviamos un bundle que está separado en más ficheritos en los que enviamos de esa manera por push y que está sin transpilar está utilizando todas esas guays de async await promesas y todas esas funcionalidades luego podemos hacer otro grupo todo esto es un ejemplo pero esto lo puedes configurar como tú quieras en Safari y en Edge que sí soportan todas esas capacidades guay de ECMAScript 6 pero no tienen soporte a server push aunque Safari no estoy seguro ya de si lo ha metido pero bueno y enviamos ese mismo ese mismo paquete muy parecido al anterior donde enviamos esas nuevas capacidades al navegador pero enviamos esa parte de HTTP 2 push y por ejemplo cuando nos tenemos que ir a navegadores más viejos donde todas esas cosas modernas no funcionan entonces ahí y solo ahí solo se va a penalizar a ese navegador enviamos ese chorro compilado de Babel que va a ser más lento de ejecutar y obviamente sin nada de HTTP 2 push porque tampoco se soporte y aquí también es donde podemos entrar a la parte de los crawlers y a esa parte toda de SEO no sé si lo veréis bien desde atrás pero abajo aparecen diferentes logos de buscadores de redes sociales y demás de crawlers al fin y al cabo donde aquí lo que podemos hacer es enviar una versión renderizada ya en HTML de nuestra aplicación de manera que estos crawlers no tengan que ejecutar ni siquiera JavaScript que en el caso de Google puede dar un poco igual porque el crawler de Google ya sí desde hace años ya soporta JavaScript entonces sí puede renderizar todo eso y no había problema pero seguro que cuando compartís enlaces por las redes sociales o cosas del estilo si no tenemos un service rendering o tal que esto al final es muy parecido al service rendering porque se está renderizando el servidor pero únicamente para quien lo necesite y entonces podemos aprovechar todas las cosas utilizar todas esas cosas nuevas sin penalizar no sé porque al final tendréis aquí no sé qué porcentaje tendréis dependiendo del proyecto y de la empresa pero a lo mejor tenéis aquí un 5 o un 10% echando ya por fuera de usuarios y estáis penalizando a todos los usuarios que sí soportan todas esas capacidades por un 5 o 10% entonces eso pienso que no deberíamos hacerlo así entonces eso envías diferentes versiones y esto ha sido todo muchas gracias si tenéis preguntas encantado de charlar por allá atrás veo una mano levantada no sé si hay que pasar micro o no ¿cómo se generan los assets? según el navegador ¿cómo se generan los assets? si con el paso no entiendo bien la pregunta ¿por dónde vas? por ejemplo para Edge banda eso lo haces tú es decir en tu paso de build no sé qué usarás usarás Webpack usarás Rollup usarás vale pues con Webpack también puedes emitir varios bundles entonces este servidor por ejemplo no se encarga de hacer el build a este servidor lo que le dices es aquí tienes el build para estos navegadores aquí tienes el build para estos aquí tienes el build para estos entonces en tu paso de build generas los que necesites nada ¿más preguntas? hay otra aquí creo que la comunicación entre Webcompany y independientes existen en el shoutout si yo accedo al don genera si te preguntaba por la comunicación entre los Webcompany si yo meto 18 Webcompany quiero a uno en el número 5 hacer una cosa y quiero que haga cosas en el número 8 ¿cómo se hace ese comparto? pues en este caso por ejemplo utilizando cosas como Redux te olvidas un poco de eso porque al final lo que haces es cuando lanzas una acción por ejemplo lo que haces es cambiar el estado y como ese otro componente o ese sí ese otro componente aunque estén niveles totalmente diferentes va a estar pendiente ya de los cambios que se reflejen en el estado y ya va ya va a hacer lo que tenga que hacer vamos eso lo hacen a nivel del todo general de la página depende como lo organizes normalmente eso con este tipo de aplicaciones en las vistas es donde escuchas el cambio de estado y luego te comunicas por eventos hacia arriba es decir un componente hacia arriba se comunica por eventos y del componente hacia adentro te comunicas por propiedades dándole valores a las propiedades ¿más preguntas? ¿más preguntas? pues muchas gracias aplausos 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 aplausos